¿Qué pasa con la Comisión Estatal de Seguridad? Primero de mucho trabajo, un gran esfuerzo también de las personas que están en campo, concretamente de los policías, en el caso de la Comisión Estatal de Seguridad, concretamente de los ministerios públicos, en el caso de la fiscalía, los propios juzgados también han estado trabajando. Se ha hecho un esfuerzo de coordinación muy importante, un sentimiento de solidaridad con la ciudadanía, que nos ha dado resultados tangibles. Se ha mantenido la paz, hemos tenido tranquilidad en el tema de seguridad, en cuanto a robos, en cuanto a los distintos incidentes que se pudiesen haber suscitado. Nosotros hemos estado dedicados a coordinar, a operar, y me parece que hay que hacer un reconocimiento tanto a la Comisión como a la Fiscalía, al mismo tribunal, a reinserción social que tiene su propia conflictiva, porque se ha estado atendiendo la emergencia y se ha estado atendiendo el tema lo mejor posible.